¡Suscríbete al canal! La energía vital del mundo. ¿Y por qué se desvanecieron? He preguntado a las plantas, pero ellas no lo recuerdan. Las plantas se lo han preguntado a las piedras, pero ellas tampoco se acuerdan. Ni siquiera las piedras se acuerdan. Cada hueso de mi cuerpo me dice que las respuestas descansan en los hombros de un joven, inconsciente de su destino, a quien no le interesa averiguar la verdad y que rechaza mi guía. ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samos el sabio? De todas formas, tan solo soy el maestro del eco verde, uno de los hombres más sabios del planeta. Así que parece que la respuesta no estriba en una cuidadosa investigación ni en sensatas deliberaciones, ¿no? Como en muchos misterios del destino, comienza con un pequeño acto de desobediencia. ¡Eh! Jack, el amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí. ¡Seguid buscando artefacto ciego! ¡Oh! ¡Si la gente del lugar tiene objetos de precursor, ya sabéis qué hacer! Ocupaos bien de aquellos que se despisten fuera de la aldea. Atacaremos en su momento. ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta. ¡Maldita porquería precursor! ¡Uy! ¿Qué es eso oscuro que rezuma? No parece muy amistoso. El sabio se pasa el día refunfuñando sobre los precursor que construyeron este sitio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué construyeron esta porquería? Me gustan las esferas de precursor y las baterías tanto como a cualquiera, pero si te digo la verdad, debieron de ser unos pringados. ¡Vaya! ¿Cómo has hecho eso? ¡Ya creo que tenemos problemas! ¡Socorro! ¡Chico! ¡Eso ha dolido! ¡Te dije que no teníamos que haber venido! ¡Habías oído! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Estoy bien. ¿Estoy bien? Pero, ¿qué demonios queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. La isla de Misty. Bueno, sí. Y tú, Daxter, al final te diste un baño que te hacía falta, pero en una bañera rebosante de eco oscuro. Mira, abuelete, ¿vas a seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío? Voy a seguir rezongando, porque, en mi docta opinión, este cambio es más bien una mejora. Aunque quisiera, ¿no podría ayudarte? ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior. Hola, Sharon, el sabio. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Hace años que nadie ha hablado con él. Usted le transportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo. Ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo. La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego, pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal. No podéis caminar encima. Pero podríais volar encima. Si tuvieses un zúmar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del desfiladero. ¿Verdad, papá? Sí, quiera. Podría funcionar, pero ¿de dónde van a sacar un chico y un bicho 20 baterías? De los aldeanos. La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte. Y si no quieren dároslas por las buenas, sobornadles con unas cuantas esferas de precursor y ya veréis cómo os las dan. Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes, esperando a que las encuentre un bravo aventurero. Por lo menos tenemos al bravo aventurero. ¿Bravo aventurero? Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento. Antes de nada, atravesad la puerta transportadora y practicad un poco en la roca del géiser. No iremos a encontrar más eco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti. ¡Meteos ahí antes de que os conviertan al Falfa! Este aparato es un comunicador. Con él mi padre y yo podremos aconsejaros en cualquier momento durante vuestra aventura. ¡IncritoOO! ¡Eh! ¡Cá! ¡Oh! ¡Oh! Estas cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Si recogéis las suficientes, algunos de los aldeanos os darán a cambio una batería. Esto es una batería, el artefacto precursor más importante que podéis encontrar. Tenéis que recoger 20 como estas y así podría hacer que funcione el escudo térmico de vuestro zúmer antigravitatorio. ¡Fuera! A veces querrás golpear las cosas con más fuerza Para romper una de esas cajas tendrás que saltar en el aire y caer en picado sobre ella, pero con las manos por delante Eh, habéis encontrado una de mis moscas exploradoras Envíe siete a cada zona para que buscaran baterías Pero los lookers deben de haberlas capturado a todas Vaya, esa última mosca exploradora tenía una batería Seguro que si reunís las siete de cada zona podréis encontrar más baterías todavía Eso es Echo Azul, que contiene la energía del movimiento Exacto, el Echo Azul te permitirá correr más rápido, romper cajas e incluso activar algunos artefactos precursor cuando te acerques Fíjate como cada racimo de Echo Azul que recoges hace que aumente el tiempo durante el que puedes utilizar su poder ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es una puerta precursor! Solo podrás abrirlas si te aproximas a ella mientras emites con tu cuerpo Echo Azul ¡Vaya! 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 Buen trabajo El eco azul ha hecho que la puerta se abra Con el eco azul podrás insuflar energía en todo tipo de artefactos precursor Que han estado inactivos durante años Esas bolitas verdes de energía del suelo son una clase de eco Si recoges 50 bolitas verdes de eco o una grande y verde Aumentarás tu nivel de salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es un respiradero de eco azul Al estar más concentrado que en los racimos flotantes Este respiradero os proporcionará una carga completa de eco azul Que podréis utilizar durante el máximo de tiempo ¡Suscríbete al canal! Puedes saltar una vez y cuando estés en el aire hacerlo de nuevo para llegar a los salientes que estén más altos. ¡Suscríbete al canal! ¡Estupendo! Habéis encontrado todas las baterías de la isla. Regresad por la puerta transportadora y así podré llevaros de vuelta al laboratorio. ¡Rápido! ¡Buen entrenamiento, chicos! Pero eso no es nada comparado con los desafíos que os aguardan. Bueno, no hay problema. Sabemos movernos, ¿eh, Jack? Nos encantaría quedarnos a charlar, pero ardemos en deseos de emprender aventuras. ¡Bien, bien! Pues a la aventura entonces. Y durante esas aventuras podríais hacer algo útil. Mis malditos recolectores de eco verde están atascados de nuevo. Id al extremo de la playa y desbloqueadlos, ¿de acuerdo? Seguid las luces, os llevarán allí. Ahora, los dos... ¡Fuera de aquí! ¡Eh, nena! ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este zúmer antigravitatorio? Regla número uno. No salgo con animales. Vaya, pues no sabes lo que te pierdes. Escucha, si quieres estar ocupado con algo, mi padre siempre hablaba de una antigua tubería de precursor escondida profundamente bajo tierra. Algunas de estas tuberías acaban en respiraderos por los que sale eco. Y algunas han sido selladas para que el eco quede encerrado. Debe de haber una manera de abrir los respiraderos sellados. He seguido el rastro de la tubería hasta el templo prohibido. Tal vez deberíais buscar allí algún interruptor. Tal vez deberíamos ir a ver al pescador. He oído que suele pescar en el río de la selva. ¡Eh! 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 Parece ser que las moscas exploradoras siempre están en cajas rojas. No, no me digas que vosotros dos también tenéis problemas. Primero las apariciones de monstruos cerca de la aldea. Y ahora esto. ¿Veis esos engranajes ahí arriba, chicos? ¿Los veis? ¿Veis lo parados que están? Eso significa que nuestra aldea no tiene electricidad. El rayo eco que proviene del templo de la selva se ha interrumpido. Y la verdad, a todo el mundo le da miedo ir a ver qué es lo que ha pasado. ¿Has pagado la factura? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué gracioso! ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Hola, chaval! Me has pillado en el momento más inoportuno. Iba a marcharme de viaje ayer, pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores Juraría que tenía 90 esferas, pero me da que tu amiguete, ya sabes La sabandija esa, me las debe de haber quitado solo para divertirse En cualquier caso, serías tan amable de prestarle a tu querido tío 90 esferas de los precursores para que pueda ponerse en camino A cambio te daría una batería ¡Eh! Pequeñín peludo Por un momento pensé que eras mi musa ¿Tú qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño, llena de vitalidad, muy loca como una regadera ¡Ah! Lo pillo, como un compañero de aventuras En realidad, sin mi musa, no puedo esculpir Con ella cerca, veo la belleza de todo, ¿sabéis? Ahora mismo no podría hacer ni un agujero con el cincel Creo que ella ha huido a Isla de Misty Espero que esté bien Os daré una batería si me la traéis ¡Espera un segundo! No, vamos a volver a la Isla de Niebla ¿Verdad? No, vamos a volver a la Isla de Misty ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un tesoro! ¡Muy bien! ¡Más asfueras! ¡Eh! ¡Ese pelícano nos ha hablado una batería! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hemos reunido las esferas suficientes para una batería! ¡Vayamos a hacer el trueque! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Ahora venid aquí al lado del huevo! ¡Oh, cielos! ¡Espero que el pobrecito esté bien! ¡Tomad una batería por vuestro valor! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mirad! ¡Aquí es mono! ¡Creo que piensa que eres su mamá! ¡Mamá! ¡No soy tu madre! ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh, amor a primera vista! ¡Oh, amor a primera vista! ¡Bueno! ¡Escuchad chicos! ¡Me llevaré al pueblo al polluelo y trataré de que el sabio se ocupe de él! ¡Ah! ¡Ah!! ¡Moon! ¡Señor! ¡Van! ¡Am! ¡Van! ¡Escuchad chicos! ¡Oh! ¡Van! ¡Van! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Gaviotas! Vamos a espantar. Es para divertirte. Vale, tenemos un lanzador de precursor aquí, pero como no le has aplicado energía azul, ¡no nos servirá de nada! ¡Suscríbete! ¡No nos servirá! ¡No nos servirá! ¡No nos servirá! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Has encontrado todas las moscas exploradoras de esta zona! ¡Suscríbete! ¡Has encontrado todas las moscas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor forgot! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Veo que los dos habéis vuelto para hacer negocios Muy bien, muy bien ¿Tenéis la cantidad de esferas de los precursores acordada? Me ha costado mucho conseguir esta batería Usadla bien Hasta luego, chao, bye, bye Así que queréis realizar una contribución Bien, será de buen tamaño, espero ¡Guau, sí! Es una contribución hermosa Bueno, espero que esta batería sea una buena muestra de mi gratitud ¡Gracias! 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 Tengo que ordeñar a los yacos, tengo que ordeñar a los yacos. ¡Eres tú! Estaba descansando un poquito. Llevo todo el día intentando enterrar a esas hirastibles yacos. Unas extrañas criaturas intentaron robarlas antes. ¿Creéis que podréis ayudar a este viejo a meterlas en el corral? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Echa un vistazo a la escultura tan hortera que hay en aquellas rocas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! del que siempre habla el sabio. ¿Quién despierta al oráculo? Espera, uno de los dos lleva la luz dentro. He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios. Traedme 120 esferas de precursor por cada batería que albergo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El gandul del granjero nos debe una batería. ¡Hablemos con él! No tengo que recoger la cosecha antes de... Bien hecho chaval, has conseguido meter a esas pesadas en el corral Ya puedo dormir tranquilo, toma esta batería por molestarte ¡Suscríbete! 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 Subámonos a la máquina para romper el espejo que desvié fairy de Precursor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tienes la pesta? Pues nada Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes Y se están comiendo mis capturas Intente lo que intente No hay manera de pescar un solo pez en este río No será tu aliento ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado Y luego os dejaré a ti y al boquerón este usar mi lancha para llegar a Isla de Misty ¿Aceptáis el reto? ¡Aquí llega uno gran hotel! ¡Firme chaval! ¡No os vendría mal una red más grande! ¡Aquí llega uno gran hotel! ¡Firme chaval! ¡Firme chaval! ¡A la izquierda! ¡Mantante ahí! ¡Casi lo has conseguido! ¡Aquí llega un gran duque! ¡Tus velas se lo van por el miel! ¡Lo conseguisteis! ¡Habéis conseguido 200 kilos de pescado! ¡No está mal para un par de araganes! Aquí está la batería que os prometí Además, podéis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando queráis ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hazme un favor y aléjate de esas cajas de eco oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!